Decidí traerles a ustedes dos personajes que los dos hacen lo mismo. Las dos son prostitutas, pero una lo disfruta y la otra lo padece. Una es la dosa que lo hice, no sé, 15 años antes que tuvo 20, no lo sé, y fue igual de hermoso. Y la otra es Carmen, que Carmen hacía lo que se le pegaba a su gana, con su cuerpo, y con su alma, y con los hombres. Maestro. ¡Viva las putas! Como dice el maestro manzanero, hablemos de putas que siempre hay, a todas horas, y en todo momento. Yo nacido en el mar, no sé de qué madre, que subo al instante, libre al ser de mí. No sé los culpos que no, si pensaba que yo no debiera vivir. Y también tuve padre, lo tiene de cualquiera, mas yo nunca pude cantarme de él. Nací de una trama que aviva la guerra, no sé ni de parte de quién. Y como una señora, de que no habrá tal condicionar, soy compañía, de todo el que pasa por este mesor. No sé, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!